¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes ante todos ustedes. Hoy tenemos un super tema, un super tema bastante grande, porque hoy vamos a hablar sobre temas que se han hablado sobre la tercera temporada de la serie Cobra Kai, que es la continuación de lo que fueron las películas clásicas de Karate Kid. En este caso, la trama va a continuar con todo lo que hemos visto hasta ahora, porque en la primera temporada, Daniel Aroso y Johnny Lawrence se volvieron a ver las caras después de muchos años de no haberse visto Johnny Rebrio Cobra Kai y Daniel Aroso armó el suyo. En la segunda temporada apareció John Chris, el sensei despiadado de Johnny Lawrence, que apareció en la primera película, y su personaje quedó estancado en la segunda película y en la tercera película. Es por eso que él ahora apareció en la segunda temporada en casi mayor parte de ella, y se está tratando de recuperar ese peso escénico. Por ahora no hay nada de Terry Silver, él solo está John Chris ahora. También se ha especulado sobre otros personajes que aparecerán, pero por ahora Maybars tampoco estará presente, se desconoce por completo de esos personajes, ni de Chosen, ya que Daniel Aroso viajará a Okinawa en la tercera temporada. Así es, chicos, el personaje de Daniel Aroso viajará a Okinawa para recuperar el balance de Miyagi do Karate y traer nuevas filosofías. En el caso de Johnny Lawrence, no se sabe por completo cómo va a ser él, porque no sabemos qué rombos va a tomar. ¿Va a ayudar a recuperarse Miguel? ¿O va a ayudar a su hijo Robby? ¿O va a ayudar a Daniel a ponerse en contra de John Chris? Bueno, todavía no se sabe nada con certeza de esos actos. Lo que sí han confirmado es que van a tener actores extras que van a aparecer en toda la tercera temporada. Y hay muchos spoilers que se han hablado sobre personajes que van a aparecer y quienes no. Como ya todos saben, Aisha no estará presente en la tercera temporada debido a los acuerdos que ha tenido el equipo de producción con la actriz. Así es, chicos, no estará presente ella. No sabemos tampoco si el personaje de Miguel estará presente en toda la temporada o solo va a aparecer a mitad de ella o en algunos pasajes. Ya lo que hemos visto al final de la temporada nos sacará de dudas con lo que veremos en ella. En el caso de Robby, no se sabe cómo va a ser de su personaje, ya que hay cosas que todavía nos dejen en dudas también, ya que desapareció al final de la segunda temporada. Bien, este... Con respecto a los demás personajes, ellos sí tendrán que tomar el destino que les corresponde. Ya todo lo que hemos visto al final nos tocará más sorpresas que veremos porque también han hecho un cómic los creadores de estas dos temporadas y están trabajando en las grabaciones de la tercera temporada. Y mucha gente se pregunta ¿para cuándo es el estreno? Bien, el estreno está previsto para mayo, lo que todavía no se ha confirmado es la fecha de estreno porque por ahora están en grabaciones todavía con todo el elenco que estará presente. También se han circulado rumores de que Tori es la hija de Ali, pero es falso, ya que no hay muchos que cuadran esa buena información. Y no sabemos si Samantha arreglará los problemas que ha tenido con Tori o va a ayudar a recuperar a Miguel o no sabemos si va a tener todavía cercana a Mr. Con Robby. Así que chicos, es todo lo que tenemos confirmado en esta temporada. Y antes de despedirme, ¿se preguntan si el señor Miguel estará presente en la temporada? Bueno, por ahora no, porque él solamente aparece a modo de flashback y escenas inéditas de las películas clásicas. Así que chicos, nos estamos viendo, cuídense y hasta la próxima ocasión que vamos a publicar otro video. ¡Gracias!